muy buenas a todos chicos bienvenidos de nuevo a mi gimnasio en el vídeo de hoy les voy a enseñar las 10 mejores flexiones que yo conozco para todos aquellos principiantes y a lo mejor algún día podrán llegar a ser flexiones como estas vamos a ver el vídeo muy bien chicos en el vídeo les voy a enseñar desde el top número 10 la flexión más sencilla para todos los principiantes al top número 1 que considero que es una de las mejores flexiones para principiantes para seguir desarrollando esa fuerza de empuje y sobre todo el pectoral como les iba a decir chicos la primera dificultad a la que se enfrenta un principiante a la hora de una flexión es la profundidad a la que tiene que realizar la flexión se habrán dado cuenta que a la hora de hacer una flexión cuando llegan muy abajo e intentan volver a subir vuestro cuerpo se arquea y realmente les cuesta mucho llegar a ser el recorrido completo por ello en el top número 10 nos vamos a encontrar las flexiones inclinadas en la que vamos a utilizar una superficie elevada que ya pueden ser unas cajas sillas o simplemente una caja de zapatos para aumentar ligeramente la altura del suelo en la que vamos a apoyar nuestras manos y de esa manera el recorrido será mucho más sencillo y podremos adaptarlo a nuestro nivel con gran facilidad muy bien chicos en el top número 9 vamos a tener las flexiones con puño o también se pueden sustituir por las flexiones en push ups ya que el agarre va a ser similar para aquellas personas que no tengan push ups la pueden hacer con puños como les voy a enseñar a continuación datos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de hacer esta flexión debemos mantener los codos pegados a nuestro cuerpo de esa manera nuestro tríceps nos va a ayudar durante el recorrido a hacer la flexión de acuerdo y por eso chicos considero que esta flexión es muy interesante para aquellos principiantes ya que necesitamos sobre todo al principio variar mucho los ejercicios que hacemos para ser capaces de ser constantes y no sobrecargar demasiado un solo músculo muy bien chicos nos vamos acercando a ese top número uno que estoy convencido de que les va a gustar mucho ese ejercicio de momento vamos a continuar con el top número 8 de acuerdo vamos a hacer las flexiones estándar pero en este caso lo vamos a hacer un poco más anchas de lo normal a la hora de abrir la apertura de la flexión lo que vamos a hacer es involucrar un poquito más el hombro recuerdan que en el top número 9 involucramos más el tríceps ahora nos vamos a ayudar un poquito más del hombro les voy a enseñar cómo lo hacemos digamos que por lo general una flexión normal la haríamos con una apertura ligeramente superior al ancho de nuestros hombros en este caso vamos a exagerar eso al doble de acuerdo vamos a hacer el recorrido completo chicos vamos del todo subimos y esta sería la flexión ancha muy bien chicos este será el top 7 esta flexión es muy buena para empezar a trabajar la flexión de manera unilateral a la hora de trabajar este tipo de flexión lo que vamos a hacer es trabajar también el empuje con un solo lado de nuestro cuerpo de manera que vamos a trabajar con los estabilizadores todos los músculos profundos del hombro van a trabajar ahí también ya que debemos ganar mucha estabilidad y es un ejercicio bastante dinámico y muy fácil que podemos combinar con el resto de nuestra rutina vamos con el siguiente muy bien chicos en esta ocasión vamos a hacer las flexiones con cadencia las flexiones con cadencia al igual que cualquier otro ejercicio hacen que la intensidad del ejercicio sea mucho más dura de acuerdo en este caso les voy a poner el ejemplo hacemos la flexión hasta la mitad de recorrido aguantamos bajamos aguantamos mitad de recorrido aguantamos de nuevo y volvemos a subir podemos jugar con la cadencia como queramos podemos añadirles tantos segundos como queramos de manera que sintamos que nuestro pecho cada vez se congestiona más esto será algo muy similar a aplicarle una carga extra de peso por lo tanto sin ningún tipo de necesidad de añadir un peso extra podemos sentir que nuestro pecho está realmente trabajando el doble así que jueguen con la cadencia chicos a diferentes alturas y verán que les va a encantar hacer ese tipo de flexiones sobre todo al principio para sentir que el pecho se congestiona mucho más vamos con el siguiente muy bien chicos ahora vamos con las t-push-ups este ejercicio es realmente beneficioso lo voy a poner en el top 5 precisamente por eso porque no sólo te va a traer beneficios a nivel muscular sino también a nivel de estabilización como vimos antes chicos vimos algún ejercicio ya en el que trabajamos de manera unilateral este sería como un nivel algo superior en el que vamos a que en el que vamos a tener que tener mucha más estabilidad nuestro hombro para mantener nuestro cuerpo completamente estirado nuestros músculos del core van a trabajar también muchísimo de manera que nos va a ayudar mucho a fortalecer ese core que en las flexiones profundas o más complicadas se tiene que mantener realmente fuerte así que este ejercicio es uno de mis favoritos y por eso está en el top número 5 vamos a avanzar que estamos cerca muy bien chicos a las pike push ups son un ejercicio sobre todo destinado a trabajar el hombro pero es un ejercicio de empuje y es una flexión también por lo tanto lo vamos a incluir en este top ya que es un ejercicio fundamental vamos a tener un muy buen trabajo en todos los músculos de nuestra espalda y nuestro core para mantener esa posición erguida los músculos escapulares también van a trabajar súper bien y nuestro hombro se va a desarrollar para que podamos acabar haciendo las flexiones que vimos al principio del vídeo en pino libre y encima profundas así que vamos a seguir avanzando chicos vamos al top 3 muy bien chicos vamos de nuevo utilizar algo de altura en este caso vamos a poner nuestros pies en la caja en vez de nuestras manos eso lo convierte en una flexión declinada les voy a enseñar cómo sería la apertura de nuestros brazos estándar como siempre vamos abajo tocamos el suelo y subimos es muy importante que nuestro core trabaje junto con nuestro pecho de acuerdo así que este ejercicio lo considero ya un nivel más avanzado dentro de lo que serían las flexiones para principiantes así que les invito a que lo prueben y ya me dirán qué tal les va con este ejercicio muy bien chicos vamos ahora nada más y nada menos con las flexiones de joel las flexiones de joel van a ser dedo pulgar ligeramente a 45 grados vale vamos a hacer una flexión normal y hasta aquí todo normal pero ahora inclinamos hacia adelante volvemos atrás y subimos quiero que se fijen en el movimiento de mis pies vamos abajo puntillas atrás y subimos este tipo de ejercicio es muy bueno para todos aquellos principiantes que quieran trabajar algún tipo de flexión que les ayude en el futuro a trabajar las flexiones en plancha o cualquier otro ejercicio en el que tengamos que involucrar mucho nuestro core y levantar nuestro cuerpo del suelo sin ayuda de nuestras piernas vale muy bien chicos ahora sí vamos con el top 1 este ejercicio es realmente bueno vamos a conseguir muchísimas muchísimas cargas en ese pecho y realmente es bastante adaptable de acuerdo ya que podemos utilizar ligas de diferentes grosor para aumentar o disminuir la dificultad del ejercicio vamos a empezar a hacer ejercicio para que lo vean vamos a ganar tensión para colocar las manos en la altura que queremos como ven yo estoy haciendo uso de una apertura ligeramente cerrada y estoy haciendo ya fuerza con mis brazos hacia adentro de manera que mi pectoral ya está activado sin ni siquiera haber empezado a hacer el ejercicio una vez en esta posición bajo subo y puedo incluso buscar más apertura perdón menor apertura para complicarlo aún más realmente chicos verán que por lo general lo podrían hacer 5 10 o 15 flexiones pero cuando pongan estos elásticos realmente sentirán que el trabajo es mucho mayor ya que no sólo vamos a empujar hacia arriba y hacia abajo sino que también vamos a hacer una contracción hacia adentro y nuestro pecho se va a congestionar muchísimo así que chicos este ha sido el top 1 espero que les haya gustado este vídeo ya saben chicos espero que se suscriban al canal si no lo están y nos vemos en el próximo vídeo muy pronto con otra rutina de calistenia